ante ayer subí un vídeo que causó bastante revuelo porque hablaba de que bueno fui denunciado falsamente por violencia malos tratos en el ámbito familiar con él pero me juzgaron en el juzgado de violencia contra la mujer o sea de género y yo hablaba de que bueno que es una denuncia falsa incidía en el hecho de que el porcentaje de denuncias falsas es bajísimo quería me ha cuadrado a mí bueno es que me haya cuadrado sino que hay algunas personas que son de determinada manera tienen determinadas conductas en los que sea algo así aleatorio y bueno pues yo tal y como me esperaba la verdad por eso precisamente dirigí el contenido de mi vídeo en determinada dirección pues eso atrajo a un montón de tipos que están ahí sobrevolando esperando la oportunidad para ir a por las mujeres las feministas el ministerio de igualdad esperando cualquier oportunidad para atacar y estuvo muy bien porque vinieron ahí mira otro más vamos vamos a utilizar esto para destacar el gravísimo problema social que existe con esto con la sumisión de los hombres por parte de las mujeres y de las feministas entonces yo bueno y hablaba de que la denuncia y las denuncias falsas representan un 0,01% de las denuncias de violencia de género mucha gente intentó desmontar esos datos yo vale acepto críticas acepto reflexiones a alguien le molestó mucho que bueno alguna gente le molestó mucho como le respondí a uno de los que estaban comentando en el directo que hice de hecho el día anterior al respecto y que decía que yo era la quinta persona que él conocía qué había sido denunciada falsamente y que eso demostraba la enorme magnitud de denuncias falsas que existen y yo lo decía a ver si yo soy yo no me considero hombre ni mujer hay hay un montón de gentuza yo creo que podría llamarle que pretende decirme a mí si soy un hombre o una mujer yo no sé en qué os basáis para eso tengo más pelo en la cara y eso me hace un hombre o qué o sea no estamos hablando estamos hablando de de si tienes más pelo en la cara o no habrá quien me diga no es lo que tienes entre las piernas tú que sabes lo que tengo entre las piernas está alguna vez en cualquier caso tenga ahí lo que tenga se está hablando de género no se está hablando de sexo y el cuando y yo insisto una vez más con el mismo ejemplo porque es muy representativo cuando te dicen demuestra que eres un hombre no te están diciendo bájate los pantalones para ver lo que tienes ahí y te están diciendo mira cuánta barba tienes déjate más barba demuestra que eres un hombre no te están solicitando que tengas determinado comportamiento que socialmente se asigna a los hombres y cuando se habla de feminidad por ejemplo se refieren a determinados comportamientos que se te asignan socialmente por ser mujer no es que tú porque se dice que una mujer es más femenina o menos femenina si fuera una mera cuestión de mira lo que tienes entre las piernas todas las mujeres son igual de femeninas que es lo que yo opino no existiría el más o menos femenina es una cuestión social es una cuestión de géneros de roles de género que se le asignan a las personas entonces yo bueno yo la verdad de todas las personas que me conocen personalmente ninguna me identifica con él la idea de hombre que existe socialmente ninguna y yo creo que ninguna aunque alguna me dice que tiendo más a eso que a lo otro me identifica con él con lo que se considera mujer socialmente entonces bueno supongo que las personas que me conocen en persona tendrán más criterio que cualquier cualquiera que viene por ahí en un vídeo mío y se pone a comentar porque vaya yo que venía aquí a que este dijera las mujeres que malas son me encuentro con este tío diciendo si mi caso ha sido este pero en la mayoría de los casos no es como el mío y lo que venís muchos aquí a presentar es un victimismo realmente patético y triste pueden variar un poco las cifras y que igual no es un 0,01 me lo planteé de hecho es cierto que hay cierta cierto cierto bastante favorecimiento hacia las mujeres así de una forma que para mis ojos es un poco arbitraria o por lo menos exagerada en el tema de la ley de violencia de género yo le veo ahí graves problemas hice un vídeo ya hace unos 10 años al respecto hice un vídeo hace unos meses no sé cuántos que se titula el error del ministerio de igualdad he hecho un vídeo el otro día en el que menciono lo mismo que sí me parece un grave error el que se considere una agresión de lo que llaman un hombre la mayoría de los casos son hombres de un hombre ahora mujer que sea algo más grave y algo más penado que si es una mujer a un hombre eso va en contra de los derechos humanos eso es una cuestión estratégicamente nefasta para el movimiento feminista y para él esto de combatir la violencia de género y es algo pues bueno que atenta contra la contra la igualdad que puede ser una estrategia que sí que beneficia a las víctimas de violencia de género porque las protege en determinados casos pero eso no lo puedes hacer a toda costa no lo puedes hacer cargando de la la igualdad de derechos independientemente del género ni lo puedes hacer pues como una presunción de culpabilidad hacia alguien porque sea un hombre por ejemplo entonces no las cosas no son blancas o negras yo apoyo la mayoría de las políticas y la mayoría de las propuestas y avances conseguidos por el ministerio de igualdad y sin embargo puede tener unas críticas muy 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 serias a determinados aspectos de ciertas leyes que implementa el ministerio de igualdad como es el tema de la ley de violencia de género que yo veo ahí pues ese error o varios errores yo diría que garrafales porque además eso alimenta el que luego precisamente te vengan estos tipos que están ahí sobrevolando esperando la oportunidad para que las mujeres son muy malas muchos porque no ligan otros porque desejo su novia otros porque su madre ya no les lavar los calzoncillos porque una cosa es que tú tengas una crítica porque además es que es eso dentro de todos los comentarios que me han soltado ahí que que no han sido pocos la verdad es que han sido de los comentarios de los vídeos más comentados en el último año llama la atención que hay se huele la misoginia y se y se observa en muchos comentarios la misoginia y el odio a las mujeres y en las mujeres son muy malas y que hay un porcentaje altísimo que la mayoría de las denuncias son falsas entonces oye también me gustaría que si alguien viene aquí a comentar que viene a comentar pues con con datos y con fuentes diciendo mira según esta fuente pues este es un dato y en qué se basa no vienen aquí a despotricar ya despotricar contra las mujeres además y contra el feminismo porque el feminismo es terrible verdad una 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 ideología que consta de igualar los derechos y el trato entre hombres y mujeres o personas de cualquier género o sin género qué terrible qué perversa ideología el feminismo pues bueno yo tengo aquí unos datos de la fiscalía general del estado de años en los que también gobernaba el pp que por cierto quienes hablan del ministerio de igualdad se ponen a despotricar contra irene montero y así pues recordarles que las leyes estas que 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 penan más una agresión de un hombre o una mujer que viceversa se implementaron ya si no recuerdo mal en 2008 que lo vi yo en la tele y dije menuda cagada cuando no existía siquiera unidas podemos ni ir en montero no necesitaría en la universidad todavía aunque pero pero no se montó todo este revuelo hasta que quisieron cepillarse a la gente de este de este partido y se quisieron cepillar ese partido y meter a la señora esta traidora que aplaude a mancio ortega y a felipe gonzález y nos manda bikini y se quita del medio al partido que en el que se apoyó para conseguir llegar a vicepresidente a ministra y les beta el poder presentar propuestas les impide tener ningún tipo de portavocía se quita del medio a la ministra de igualdad que dio más la cara y que le partieron más la cara por no ceder ante la presión de de jueces machistas de políticos machistas y de una sociedad machista y oye pues a veces pues tienes que enfrentarte a eso y y eso que hizo eso que hizo con algunos errores a mi entender pero por ejemplo todo esto que hablaban de los de los violadores que liberaban los jueces porque estaba muy mal lo que hacía el ministerio de igualdad y tal cuando se deshicieron de esta señora de irina montero de repente ya dejan de liberar a violadores aunque sigue vigente la ley del sí y sí entonces esa esa idea de que el problema era la ley y no los jueces pues parece que queda desmontada sin entrar en más detalles respecto a la ley yo tengo aquí unos datos de la fiscalía general del estado del año 2009 por ejemplo total de denuncias por violencia de género 135.540 condenas por denuncia falsa 11 11 pasa al puedo ponerme con el 2010 algo parecido algo parecido algo parecido si queréis algo más reciente pues mira 2019 168 mil denuncias por violencia de género condenas por denuncia falsa 6 vale digamos que hay cierta cierta cierto sesgo ideológico de género algo que me parece que en los jueces tiene más al otro lado que a este pero bueno vale digamos que que se han equivocado mucho aunque aquí ponen las condenas por denuncias falsas representan un 0,03 del total de denuncias entre 2009 y 2020 0,03 0,01 como dicen ahora en los últimos años que parece que bueno varía varía pero ya vemos en qué en qué rango digamos que se equivocan mucho que cometen muchas pues eso dictan muchos muchas sentencias equivocadas y tal vale pues en vez de 6 pues digamos 60 venga 60 10 veces más se equivocan muchísimo 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 y se equivocan 100 veces más 600 condenas por denuncias falsas imaginemos en el año 2019 pues 600 denuncias falsas si fueran 100 veces más el número de denuncias falsas que las que han sido han acabado con condena estaríamos hablando de 168 mil 57 denuncias en relación a 600 denuncias falsas o sea es un porcentaje minúsculo yo toda esta gente que viene con la denuncia falsa la denuncia falsa oye pero tú te das cuenta de cuántas denuncias se 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 presentan diariamente y se presentan anualmente o sea aquí parece que las mujeres tienen un hobby no que es ir a denunciar la comisaría ya meterse en procesos judiciales y romperse la cabeza y encontrarse cuestionadas por un montón de gente y por qué no tienen nada mejor que hacer no 168 mil 57 denuncias de las cuales que 160 mil son falsas no vamos a ver y eso de que las mujeres son más y las mujeres no sé qué oye oye o sea que 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 os deslegítimas a vosotros mismos con vuestro discurso misógino el porcentaje por una parte no es lo mismo que el número y aunque haya un número que consideremos alto de denuncias falsas si lo fueran el porcentaje puede seguir siendo minúsculo entonces aunque se hable de el porcentaje de manzanas violetas que hay entre todas las manzanas españolas puedes decir que son un 6 por ciento o un 0,2 por ciento pero como hay tantísimas manzanas igual son 50 mil manzanas eso no quiere decir que representen un porcentaje alto en este caso como digo es cierto seguramente que el número de denuncias falsas que sean condenadas como tal sea mayor que el que que el que se refleja oficialmente es posible porque porque hay alguna ley pues que que es más que cuestionable no pero de ahí a que se diga que la mayoría de las denuncias son falsas o es que es un porcentaje altísimo y que además es que es que vamos es que se ve en los comentarios de la gente que comenta que dices tío tú aquí dices más cosas que no son simplemente relativas al porcentaje de denuncias falsas y lo que estás es demostrando una ideología de género machista y misógina entonces claro la credibilidad que tiene también esa gente pues es bastante baja sabes a mí se me viene un un fascista o un neonazi a darme los datos de los pocos judíos que murieron en el holocausto que incluso incluso que me venga negando la existencia del holocausto o alguien que me venga negando la existencia de las víctimas en en el genocidio que está cometiendo israel por ejemplo pues pues oye mucha credibilidad no me va a tener cuando me hable de determinadas cosas y en este caso cuando vemos a una persona que está con un discurso y claramente misógino con algún tipo de resquemor o rencor hacia las mujeres porque vete tú a saber qué le habrá pasado a esa persona que igual sentó poco a una tía que era un elemento tremenda eh o igual él es el elemento tremendo y le fastidia que una tía le haya plantado cara pero tías que son unas elementos tremendas no me tenéis que no me tenéis que explicar a mí que me conozco unas cuantas he sido víctima de algunas y lo más reciente es así de lo más de lo más cantoso no porque además me presenta una denuncia una denuncia hablando de unos hechos para que no haya visto el otro vídeo una denuncia hablando de unos hechos cometidos en una fecha y a una hora en la que esta persona estaba en la frutería comunicándose conmigo por whatsapp yo hablándole de las naranjas y el brécol que le pedía que me comprara y no sé qué más yo abusando de ella y cargándola con bolsas el brécol el brécol ahí las naranjas abuso brutal sobre la pobre mujer que luego llegó a casa y vete tú sabes lo que le dice para que luego por la tarde nos llevara a mí a mi hijo o lo que ella dice que no es mi hijo aunque yo haya convivido con él el 80 por ciento del tiempo desde sus cuatro meses hasta los seis años y me haya lo haya criado haya convivido con él allí e incluso la misma sala grande que estábamos todo el tiempo que lo haya cuidado que lo haya educado que lo haya mantenido a nivel económico y no sé cuántas cosas más pues vale no no es mi hijo no pues no le quiere llamar hijo llamarle lagarto pues al lagarto ese nos llevó esta señora a mí a él al río porque ya nunca venía con él al río ni nunca se quedaba con él para nada y yo siempre estaba con él sobre todo el último año y pico que yo me encontré mejor más animado me dediqué exclusivamente a él el niño se levantaba por la mañana yo cerraba el ordenador y todo el día con él cuando volvía con él cuando volvía del cuando volvía del cole yo estaba con él el fin de semana yo estaba con él todo el tiempo las vacaciones yo estaba con él todo el día y de repente esta persona le dio por separarnos por varios motivos que ya no voy a enterar porque me pasa aquí mucho tiempo y y después de dos años y medio dice que tiene miedo o sea después de dos años y medio y a una semana del juicio por régimen de visitas que yo solicito para ver al niño que después de dos años y medio que vaya tela que tratan a los niños como si fueran cosas en los juzgados como si fueran multas de tráfico como puede ser que una cuestión de menores de un menor así de una separación abrupta de la persona que de hecho más tiempo se pasa con él dos años y medio el pobre chaval sin verme y yo pobre yo sin verme sin verlo y familiares míos quedan como sus abuelos también separándolos de ellos de una forma totalmente injustificada y y bueno de hecho este día hay un vídeo del niño conmigo por el bosque el documento es original no está editado así que pone la fecha de creación y la hora de creación que coincide con los whatsapps que yo me intercambio con esta persona quedando con ella para que nos venga a recoger al río bueno pues una denuncia falsa en toda regla no también me denuncia también por por acoso por el hecho de que yo haga cosas como esta que es hablar de una persona a la cual no nombro no describo no digo dónde vive me parece que hay un río no muy lejos del lugar donde viven acoso acoso ahí va la frutería eso ya da un indicio da un indicio de quién es verdad pues yo hablo de una persona que hablo de cómo trata a su hijo y de cómo lo trató y de cómo me ha tratado a mí y resulta que eso es acoso parece ser el que tú denuncies cómo te han maltratado se convierte a ti en acosador no 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 es no es algo que apunte a la persona que te ha acosado o que te ha violado como ha pasado en muchos casos de muchas mujeres bueno y mi caso que eso ya es de coña sabes que yo ya es que ni puedo hablar del tema porque se cachondean de mí la gente tiene una idea de lo que es la violación pero tú coges con la ley en la mano veis por ejemplo que yo no veo alcohol pero en el caso de que una mujer por ejemplo que se esté borracha y alguien le meta mano y la chica diga que no y la tía está medio inconsciente y le siguen dale que te pego dale que te pego dale que te pego insistiendo insistiendo no sé qué hasta que acaba follando por presión por por miedo en mi caso porque no me dejara ver a mi hijo en mi caso también porque yo estaba en alguna ocasión super sobao por la medicación que ahora tomo muchísima menos pero en aquel momento tomaba olorazepam pregabalina y recuerdo en alguna situación estar yo super 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 sobao pero con un soporte tremendo y esta persona dale que te pego dale que te pego no voy a entrar en detalles pero yo diciéndole no que no quiero no que no puedo no que no me veo pues nada hasta que al final sí pues no paró pues eso si sólo haces a una tía le llaman violación y si yo lo denuncio como no soy una tía se cachondean de mí e incluso me encuentro con mi antiguo abogado diciéndome es que mira mira lo que has puesto aquí que has puesto que te ha violado y es que me ha violado tía sabes y yo me encuentro con una persona que en vez de decirme joder tío lo que has lo que has sufrido lo que lo que te ha hecho esta tía no me encuentro con alguien que se me pone a echar en cara que yo hable de lo que me ha hecho esta tía cuando con el me too se pusieron unas tías a denunciar que el que un productor las había violado y ahí se les aplaudió y se comenzó un movimiento de gente que denunciaba haber sido víctima de abusos sexuales y que me parece muy bien y que habrá gente que lo haya hecho de forma ilegítima claro que sí gente de mierda en todos los lados pero pero la gente que lo hizo legítimamente en un primer momento y de la inmensa mayoría que lo ha hecho legítimamente pues un aplauso por levantar la voz contra los violadores y los opresores pero oye que es que no es que sea inviable el tema de una violación a alguien que no tiene vagina digamos bueno pues por denunciar estas cosas públicamente se me va a la piel a mí y esta persona me denuncia por eso y de hecho hay mensajes de whatsapp en los que yo le digo oye y yo he tenido que sufrir acoso sexual durante un montón de tiempo y de hecho el otro día te pasaste la hostia el día siguiente también y tuve que soportar esto y bueno y su respuesta en audio si no me equivoco era algo así como que ella no sé con quién iba a hablar y yo le decía y no les vas a comentar esto me decía ella sí sí yo le comentaré mis errores también y tal o sea está reconociendo lo que yo le estoy diciendo y más adelante también como yo le dije que ella nunca reconocía sus errores por cierto que ella me decía que si no reconocía tantos errores como yo sería que cometía menos errores y que quien tiene más errores que reconocer será que comete más errores y cogió e hizo una recopilación de todas las veces que me pidió disculpas a lo largo de seis años hizo así un pequeño párrafo dentro del cual según yo recuerdo mucho de ello era mentira o no era cierto y entre ellos decía que me pedía disculpas por insistir para follar según ella eso de insistir para follar era un poquito más que insistir pero bueno ahí está pues me veo yo siendo acusado por esta persona aparte de un hecho que no describe cuál es a esa hora no se ve en ningún sitio en la denuncia que he leído que por cierto mi abogado no me leyó antes de ser juzgado yo fui juzgado sin saber que se estaba diciendo de mí que había un miedo de de esta persona por el hecho de que yo sustrajera pudieras sustraer o sea secuestrar y llevarme al niño yo me veía ahí siendo juzgado sin saber muy bien a qué venían determinadas preguntas y por cierto el argumento de la defensa o sea de la defensa de la acusación de la otra parte para justificar una orden de alejamiento que solicitaban era que yo era bipolar cuando hay un 0% de diferencia entre casos de agresiones o de violencia de género etcétera o cosas similares entre bipolares y no bipolares o sea están utilizando lo que oficialmente se considera una discapacidad para justificar la solicitud de una orden de alejamiento o sea algo que es delito de odio y por lo cual esa abogada va a ir a juicio esa abogada se va a arrepentir se va a arrepentir por vía legal no estoy diciendo yo que vaya a hacer nada ilegal pero se va a arrepentir porque eso es totalmente ilegal tú no puedes decir orden de alejamiento porque este tío es negro orden de alejamiento porque esta tía es lesbiana orden de alejamiento porque esta tía es inmigrante ni orden de alejamiento porque este tío sea bipolar entonces una farsa dirigida a entorpecer el resultado del juicio por un régimen de visitas que tenía después de una semana y esta persona viene dos años y medio después en el que no hubo ningún tipo de comunicación entre ella y yo ni entre el menor y yo a decir que de repente le ha entrado un pánico terrible a que yo secuestre el niño y me lo llevo esto aquí hay mucha gente en los vídeos que habla de mujeres narcisistas y mujeres psicópatas y tal ya ya yo por desgracia no sabía que era el tema del narcisismo yo siempre había pensado que el narcisismo era gente que se apreciaba como que sobrevaloraba las cosas que ellos hacían o que ellos eran o así que es otra otra excepción del con del término narcisista pero yo no sabía que era el trastorno narcisista de la personalidad luego cuando después de un año de estar con esta persona leo sobre el tema por casualidad porque estaba leyendo otra cosa y me encontré por casualidad yo sin enterarme yo sin tener mi puñetera idea y es que esto es vamos parece que además es que he hablado con otra gente he visto otras cosas que parece que los hacen en fábrica sabes que son personas que son pero con unos comportamientos clavados exactos a la descripción del del trastorno entonces qué pasa estamos diciendo que la sociedad está plagada de mujeres narcisistas y psicópatas por todos los lados que se dedican a ir en masa a denunciar a sus parejas o exparejas por violencia de género que por cierto no soy pareja de nadie que lo tuve que aclarar ahí en el juicio hablando de la pareja y no yo no no fui pareja de esta persona ni de ella ni de nadie yo no he tenido pareja tuve pareja con 14 15 años y y nunca más yo me relaciono con gente con la gente pues dependiendo de cómo es la persona y cómo son las circunstancias pues nuestra relación es de un tipo de otra pero con con todo tipo de amigos y amigas y persona con la que me relacione me enamoré algo en algunas me enamoró con otras no con esta por ejemplo no lo que le fastidia bastante sí 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 tu forma de atrapar a la gente es la base de dar pena pues igual lo que sienten por ti es pena y no hay enamoramiento pero bueno y vamos a ver o sea yo yo he tenido yo he tenido muchas relaciones con muchas personas y muchas relaciones amorosas y me he encontrado gente muy maja y alguna gentuza y con narcisistas me encontrado con una y no sé si con dos tengo otra que tengo una duda pero algo de este grado de todas formas sólo con una a mí no me encajan esos números y lo que sí me encaja es el discurso machista de quienes comentan con el negacionismo de la violencia de género y el negacionismo de unos datos que están aquí recogidos por organismos oficiales que vale sí puedes decir que fluctúan más o menos y tal pero que fluctúen hasta el punto en el que 176 mil 380 mujeres en 2022 se han dedicado a ir en masa a denunciar a su a su pareja o pareja por violencia machista hombre 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 muy hombre además nada bueno eso yo quería expresar que puede que el dato ese que di yo aunque sean datos oficiales no sea preciso del todo pero no me toméis el pelo y no difundáis bulos machistas y misóginos porque la verdad es que estoy siendo excesivamente tolerante con que vengáis a comentar algunos a mis vídeos con un montón de mentiras y de discursos de odio contra las mujeres que yo debería borrar todos esos comentarios porque para difundir vuestra mierda tenéis un montón de canales por desgracia y os al canal de roma gallardo o de un tío blanco hetero o de joan planas o de no sé cuántos más que yo la verdad es que no me conozco más porque ni me meto ahí y por desgracia me topé con alguno de estos alguna vez y dije buh 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 pues allí vais a ser bien recibidos y y os van a querer mucho pero en mi canal no ya tenéis eso 4 quintos de youtube dedicado a a ideología a ideología rancia y machista y facha aunque no os guste la palabra pues ahí tenéis gran parte de youtube para vosotros pero mi canal desde luego no así que si os borro algunos comentarios porque yo discrepar discrepamos aquí hablamos y discrepamos y mis directos discrepamos y a veces tenemos debates y a veces tenemos debates en los comentarios y discrepar discrepar vale pero pero mentir y soltar bulos no porque ahí ahí aparecen tus bulos y eso lo que hace es que luego venga otro detrás y lea lo que tú has dicho y si es un bulo pues mucha gente se lo cree lo de calumnia que algo queda es cierto pero totalmente entonces yo a tener gente en tener a tener a gente aquí soltando bulos y generando una idea de una situación social que es totalmente ficticia y que es con una mera intencionalidad de difamar al conjunto de las mujeres y difamar al ministerio de igualdad y difamar al feminismo porque hay una ley concreta porque además es que a mí que me vienen hablando más del feminismo porque esta ley concreta no sé qué oye y todo el resto de cosas que ha hecho el ministerio de igualdad o avances que ha conseguido el feminismo y tal ostia por qué no por qué no valoráis todo eso y simplemente lo rechazáis por completo porque hay aquí determinadas cosas que os chirrían un poco o que os chirrían mucho o que no estéis para nada de acuerdo ostras pero por qué usáis eso como excusa para rechazar toda una ideología que es igualitarista no será que tenéis no será que tenéis an ulterior motive se dice así un motivo ulterior en castellano no sé cómo se dice una agenda oculta que realmente queréis ir contra algo y utilizáis una parte para aplicarla a un todo y y desacreditar todo ese todo porque esta parte la verdad es que a mi entender también coge a bastante bueno pues nada y quieres me decís que me que he caído en mi propia trampa porque tú que tanto defiendes el feminismo mira ahora toma has recibido de tu propia medicina pues no de mi propia medicina no porque yo este tipo de leyes las he criticado desde el minuto uno en que lo vi en la tele y dije vaya cagada vaya cagada porque esto no puede ser legal que te que te condenen a una pena mayor por ser de determinado sexo determinado género y segundo porque pasa esto que es que estamos teniendo a miles y miles y miles y miles y miles puede que millones de tiparracos que se agarran a eso se lo habéis puesto en bandeja y se agarran a eso para criticar y desvirtuar y desacreditar todo el movimiento feminista pues yo no caigo en mi propia trampa porque yo eso siempre lo critiqué y el feminismo siempre lo defendí y lo sigo defendiendo y yo no soy víctima del feminismo yo soy víctima de una tipa que me ha puesto una denuncia falsa y soy víctima de una ley que es más que criticable más que cuestionable y que bueno a mi no me han condenado a nada han rechazado la orden de alejamiento estos siguen en curso el juicio no va a ir a ningún sitio yo estoy más tranquilo que un cocodrilo y y bueno soy víctima porque ahora quedan mis datos registrados en los registros policiales per secula seculorum por por investigado por violencia machista es lo que consigue esta tía y no voy a hablar más de ella y de cosas que ha hecho y por las cuales se va a meter en líos pero bueno me he explicado me he explicado esta vez espero que sí venga un saludo y que os voy a decir que penséis un poco que cuestionéis un poco más las cosas que que cuestionéis no sólo las cosas que refuerzan vuestros prejuicios que os cuestionéis vuestros propios prejuicios que cuestionéis y rechacéis vuestros propios privilegios porque yo sé que por el hecho de no ser considerado mujer tengo unos privilegios a nivel social pero me he pasado toda la vida luchando contra ellos y luchando y negándome a aceptarlos en circunstancias en las que a mí se me otorgaba determinado privilegio en las que yo gozaba de determinado privilegio rechazándolo por solidaridad con mis compañeras o con las mujeres que estuvieran allí luego hay otro que pues que dices vale yo me voy de acampada yo sólo tres días por ahí no tengo miedo y es un privilegio verdad pero bueno no voy a dejar de hacerlo para solidarizarme con las mujeres que no pueden hacerlo por miedo pero eso siempre que he tenido la oportunidad y me veo en una circunstancia en la que puedo reivindicar la igualdad lo he hecho y lo seguiré haciendo y criticadme por ello si queréis que me parece que quien cae más bajo no soy yo precisamente venga un saludo y perdón si en algún momento transmito mala leche o así es que estoy un poquito una mezcla de mala leche con resignación con medio me da la risa con sois unos putos brasas y cuanto misógino vaya cosa por dios que casco que dan un poquito así de todo